Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, empieza la promoción, promoción entre comillas de Precision, arranca con un inicio rocoso, porque tuvieron ahí un error con las cartas especiales, no estaban saliendo cartas especiales en sobres, ya tenemos un lote 1, lote 1 en agosto casi septiembre de este best off, así que en este video de pura curiosidad vamos a ver que tipo de cartas salen, vamos a ver que tan nerfeados están los sobres y más sobre todo perdón, que esperar, que esperar de este tipo de sobres en este lote 1 de Precision, entonces vamos con el primer sobre, ya abrimos unos cuantos, pero yo quería grabar video en caso de que juntemos varios sobres, para que ustedes puedan ver, Courtois, buena media, creo que aquí ya no se va a tratar tanto de sacar cartas top para equipos iniciales chicos, yo creo que aquí se va a tratar de esto, de sacar medias, este sobre es W por lo que cuesta el 10.85, sí, aquí es una plantilla 90, pero pues nada que ver, nada que ver con Futis, entonces ahí tienen más o menos una idea, pero vamos a seguir abriendo los sobres a ver que tal, ¿no? ¿Dónde está la lista de las cartas que salen? Según yo, la lista ahorita no sirve hermano, o sea, hoy la verdad es que EA hizo todo mal, hizo todo mal cabrones, este... ¡Ojo! No, aquí se viene culeada, eh chicos, se viene culeada, hoy no Guiba, no, hoy no, desgraciado, espérate wey, chicos aquí en esta cuenta vuelo a fornicación por parte de EA, ¡Ojo! ¡Piedri! Olvídalo, aquí van a pasar cosas, eh, están pasando cosas hermano Wey, yo me quería hacer igual el 20.85 y ya ni ganas me dan, wey O sea, me lo voy a hacer probablemente para hacerlos a veces que vayan saliendo Sin estarlos grandeando Pero wey, que hueva, eh, que hueva ¡Ojo! Oye, nada mal cancelo, eh Aquí, aquí se viene Y... e... e... e inciñe de la MLS No está mal ¿Hay copa? Chicos, ¿hay copa? ¿Copa preciso? No creo Yo no me los guardé Suárez, buena media Y hay cosas detrás, eh ¡No! Falleció la redonda, hermanos Cuatro cartas, noventa más Hablando de lo que invertiste Por lo que obtienes SW Pero... Ya mucho más pequeña que la semana pasada Hay que... Hay que decirlo Copa se fue Casemiro Bueno, poco a poco vamos sumando títulos No está mal No está mal su hermano Media noventa y tres Muy pocas cosas pueden ir detrás de este Cala Longlu, eh Chicos, este... Ah, hermanos, falleció Falleció la fruta redonda ¿Dónde se puede ver el lote? Según yo, el Excel todavía no tiene cartas, hermanos Está vacío el Excel ¿Ves? No hay monstruos aquí ¡Ojo! Bueno, ahora sí, hay uno Sonaldo, te lo voy a firmar, su hermanito Creo que es la única W grande que vamos a ver en todo el video Muy firmable Ya aquí, independientemente de lo que te salga Es W Es W ¿La lista cuál es? Que no hay lista, hombre O sea, hay una lista Pero la lista no tiene nada No existe, básicamente, hermano Y tenemos contenido de calidad Cinco ochenta y cinco Y también diez ochenta y cinco ¿Ya hay especiales en sobre? Eso contesta tu pregunta, bro Zaha Office Media noventa y dos Firmable Marcelo Willit para acompañar a Mendy Eh... Buen sobre, eh Buen sobre Yo me irá con Gulli Personalmente En el ochenta y cuatro Lo mejor que me salió Somer A mí me salió un coque, hermano No está mal No está mal Piquen dofanera o Zule Un piquen dofanera Me excitaría bastante No te lo voy a negar ¡Piedri! Piedri No está mal Mendy noventa y seis Firmable Muchas cosas detrás pueden salir, eh Buen sobre Chicos, esta cuenta en general Este contenido que abrimos aquí W Shark, muy bien ¿Y tú, Rono? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te fue en el trabajo, güey? ¿Recomiendas grandear con mejoras normales? Ni de coña Espérate mañana Que probablemente mañana metan algo Ya ni sé si bueno o malo Pero algo deben de meter ¡Balotelli! No está mal No está mal para sacar los swaps Forlan o Batman Yo creo que Batman va a ser más meta Madre mía Duplicado Risa No se rían ¿Por qué hacen esto con nosotros? No nos merecemos este trato La verdad que no ¿Dónde está la copa? No hay copa, hermano No hay copa, aparentemente No hay copa precisón Otro Otra mala decisión por parte de J.Yori Bueno La Font Buena media Link verde a Saliva Tots Oh, link amarillo en Dika Puedes hacer ahí un híbrido Buenardo con estos tres, ¿eh? Ahí metes a Diaby con 7 de química Lo veo ¿Cuántos tokens van? Eh... 40 Creo Creo que 40, hermano No, chicos La verdad es que Muy mal, muy mal O sea, sí la cagó Sí la cagó EA Pero en grande O sea No veo manera de defender La verdad 41 fichas van 41 fichas Gracias Me acaba de salir Ginola No me la creo Doble de grande Jauregui es muy bueno Muy, muy bueno Ginolita, güey Suárez, otra vez Luisito Suárez, chicos Eres padecido a Mertens ¿Te cae? No estaría mal, ¿eh? No estaría a ver A ver ¿Sí? Me sirve Eh... Eneko, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás? Bienvenido 70 Güey, Sharky Mi puto padre 75 suscripciones Regaladas, güey Me da mucha gracia, Sharky Creo que eres el número uno De subs regaladas, hermano Muchas gracias, cabrón Gravenberch No No A ver Eh... No Chicos, falleció Van den Bomem Ey, no está mal No está mal, chicos Es una muy buena carta Del lote uno Yo lo firmo Yo lo firmo, chicos Falleció el esférico Me preguntan ¿Cómo es el lote uno, hermano? El lote uno funciona exactamente igual Que los lotes de futis Va a haber ciertas cartas Dos semanas O sea, tenemos dos semanas De cartas de M Básicamente Y en dos semanas Tendremos cartas Poquito mejores Y probablemente en dos semanas Tengamos cartas todavía más rotas Pero... No, no No tiene justificación Por cierto, Pedri está saliendo Mucho, eh Y luego de 100 cartas Que ni siquiera son un roster Tan grande Y si tomamos en cuenta Vaya mierda Que la gran mayoría de cartas Son de ligas secundarias Medias 89 92 Pues chicos Nada, nada que ver con futis Pero de verdad Nada, nada que ver Claro, Pablo Es que el juego ya casi termina Güey, no No, no hay manera Güey No hay manera, cabrón Watchen No 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 Claro, fuentes O sea, miren Chicos Al final de cuentas Son medias La gran mayoría de cartas Si sacan buenas mejoras Y el 10.85 limitado W Pero no me jodan No pueden sacar por lotecitos En agosto Casi septiembre Pero no pueden Müller Buena media Buena media No No tiene mucho sentido Luisillo La verdad No No Trato de encontrar la lógica De las decisiones de EA Y no No tiene mucho sentido Tenemos player picks Delote 3 Culeada champagnes Se viene No ¿Me siguió? ¿Me siguió, cabrón? Varano está mal Riverino sale metamorfo Su hermano Riverino sale metamorfo Y Oh Oh ¿Qué vas a hacer con este Melinkovic, hermano? Yo Yo lo metería en mi plantilla titular, ¿eh, cabrón? Muy buena carta Muy buena carta, cabrón Ojo Me sigue Sheriff, cabrón Me sirve, hermanos Oigan Follow de Sheriff Lo va a firmar todos los días de la semana, ¿eh? Desgraciados Me sirve Para copia Oigan Milinkovic Savage para la copa de Serbia No está mal Este creo que es el sobre de medias Más W Que hemos visto, ¿eh? De momento Compré pendejadas en Adidas Sí, ya llegaron las Llegaron las Compré un chingo de playeras Porque estaban bien baratas Había como una oferta de Como ofertas de No sé cómo se diga Como de fin de temporada Y compré Muchas playeras Este Pendejadas Pendejadas Se acaban de llegar Me sirve bastante Vaya F de sobre el que acabamos de abrir, ¿eh? Pensé que también No, no, no Fui a recibir el paquete Unboxing de una Ahorita les enseño Si quieren, güey Sí, ahorita Ahorita les enseño Liquidación Sí, básicamente, güey Estaban liquidando así cositas Y si comprabas más de cuatro cosas Te hacían creo que el 40% Una Una delicia Vale que subas contenido de calidad, ¿eh? Si no te cae el unfollow Dos mil ochocientos Dos mil Dos mil novecientos seguidores Se lo va a firmar, ¿eh? Puticrack Eh, no está mal, güey ¿Cuánto tiempo tienes subiendo Tistos? Con 350 cap Ahorita no Porque no hay nada que grindear, hermano Hay que esperar a ver Qué sale el día de mañana Si llegan a repetir Lo que está la semana pasada Que en mi opinión es un poco F Por no decir mucho Sin pedos puedes Craftear muchas cosas con eso Pero Para mí Tiene que hacer un step up Tiene que Estepear up Su juego Su game Porque si no hace un step up Pues es una F Gorda Gorda, gorda, gorda Marcelino Si compraste en play Sí puedes hacer un revólver El FIFA Siempre y cuando el juego no salga Tendrías que ponerte en contacto Con los de Sony Si es de Xbox También se puede Estoy cae seguro Pero no sé cómo, hermano No sé cómo Sobre DM, chicos Sobre DM aquí Obvio que las cartas Metapollas Caras iban a Las cartas que no están en sobres Ahorita iban a subir Creo que era bastante obvio Hazme sentir bien ¿Cuánto cuesta? Ah, dos meloncitos Hermanitos Dos meloncitos Lo vamos a firmar, eh Nicardio, no Le dije No puedo hacer nada, nada, nada Y me dijo No, nada ahorita Entonces Pues sí Es cuestión de De esperar Ser paciente Lo bueno Que es lo que le comentaba Igual a él Es que Me animé a ir Porque yo Soy mucho de automedicarme O de si me siento mal Esperarme a que me sienta bien Pero qué bueno Que me animé a ir Con alguien pues especializado Que sabe Que me pueda decir Qué hacer o qué no hacer Antes de que me joda más Porque si yo Lo hago así al tanteo Y de repente hago ejercicio Y me jodo más Pues Me puedo complicar Ya bastante, ¿no? La vida Entonces Pues sí Una semana sin hacer nada Chicos ¿Alaba qué? ¿Lo descartamos? ¿Para abrir el próximo? ¿O qué, hermano? Ya sirven los sobres Drax, creo que tu respuesta Ya la tienes aquí, ¿no? ¿Qué opinas del pick de lote? Una polla Horrible No lo hagan, chicos El pick Llevo abierto tres O cuatro No, tres Llevo tres Me lo hice en la cuenta principal También No lo hagan Es un no rotundo, ¿eh, chicos? Es un no rotundo, hermanos ¿Crees que cuando salga Gandowski Sea mejor que Eusebio Superprime? A ver, güey Sí, sí, lo creo No porque crea que vaya a ser Dios De hecho, tengo mis dudas Pero Eusebio a mí me decepcionó este año No me parece No me parece tan tan bueno Sobre todo a estas alturas Es una carta que no usaría, güey La verdad Aunque lo tuviera en trans Eh Hong Yong Ho No está mal Noventa de ritmo, hermano En septiembre De verdad No es una mala carta Así mala, mala, mala No es Pero tampoco me parece algo Una carta que Que esté al nivel De las otras cartas Que hay en el juego Incluso Lo comparo con el mismo Immobile Y la neta es que, güey No No creo que tenga Muchas cosas a favor de Immobile Pero, bro Tú dices que todos son obligatorios No, cabrón A ver Es que luego salen cartas como Lukaku Y ni la review les hago O sea Hermanos Gracias por confiar, Chanti Igual Los que tenían a Diallo Yo ya lo mandaría Al Cielo de los Perritos A Diallo El Winter Wild Cards Sí lo mandaría ya En SBC Porque están muy caros Los Winter Wild Cards Ese Lukaku para SBC Es que, güey Una media 95 Te cuesta 30k, güey Prefiero Prefiero no jugar Squad Battles, güey Ahora Porque utilizo la misma música En los videos Y quería cambiar Y también me gustaría Que ciertos videos Tengan Cierto tipo de música Por ejemplo Esto es para los pack openings Para lo que no sea pack openings Para lo que sea gameplay Tenía más pensado Música Un poquito más movida, cabrones Música un poquitito más movida Para, por ejemplo Cuando estoy haciendo alguna review O probando una carta O haciendo alguna Alguna jornada Como Como temática Poner música Diferente O sea, que se alcance A separar Pack openings Con gameplay Tenía ganas de hacer De hacer eso Curiosamente Este sobre es una W Para todo lo que hemos visto Este sobre es una W Y te lo firmo, hermano No es el top 100 Ni es lo mismo que de footies Es una basura, hermano Es una basura tal cual Su hermanito Hay muy pocas cartas Muy top Todo lo demás es Literalmente rellenos Media Son medias, chicos Lo que hay ahorita en sobre Son medias En su gran mayoría ¿Ya merito, bro? Ya, ya casi Ya casi pueden abrir los sobres, chicos Ya casi, hermanos Agradezco ser un desesperado Y haberte mis medias De Swaps a ir en la madrugada GG's, eh GG's, espero Perdón, perdón los del video Espero haya sacado algo bueno Pero Hasta en las medias Te tuvo que haber ido mejor Definitivamente, hermano Definitivamente, cabrón Ramos metamorfo DMCO Ericsson La neta Ramos Y es el problema con Ericsson Ramos es más barato que Ericsson Eh Sí, es el detalle que veo Ericsson sí mejor va a ser muy bueno Pero no sé si va a ser mejor que Ramos Sexo Sexo Richard, no estaría mal sacar un Cristiano aquí, eh Me logré terminar a Neymar a tiempo Bien Hiciste bien, hermano ¿Valdrá la pena comprar a Ginolita? ¿Cuánto cuesta Ginola? Ginola sí tuvo que haber bajado, ¿no, chicos? Pedri otra vez Les digo que Pedri Es el nuevo Bellingham, chicos Pedri es el nuevo Bellingham Sale demasiado No puede ser, cabrón Acabas de Acabas de recuperar un Fruto Bernardo Silva Y te volvió a salir Eh Si quieres, mándalos en SBC, hermanos Y para que no los descartes, va, we Mañana Para hacer cualquier SBC Esperen esa mañana Que probablemente metan mejoras Ya en que las meten los sábados No te puedo garantizar Que va a ser mejor el método Que la semana pasada No sabemos, chicos Porque las cartas del Lote 1 Son bastante Bastante flojas Malas, malas, malas Oscar, media 95, hermanos No está mal No está mal, chicos Eh, buena manera de arrancar Preseason O sea Eh Es aguantarnos Aguantar vara Porque durando 14 días Y el Lote 3 El Lote 1, perdón Guardar Guardar sobres 14 días Me parece una estupidez La verdad, we Courtois Buena media, bro Alejandro, sexo, eh Sexo, ¿y qué tal te vas a hablar, hermano? O sea, no, chicos No, a ver Con el Lote 85 infinito Vale la pena Pero es que vean esto Por Dios ¡Por Dios! Güey Cabrón ¿Qué es esto? ¡Ey! Eh, venga Player pick icono momentos Este lo voy a poner en el video Porque hace mucho No abrimos un Hace mucho no abrimos un icono, hermano Mucha suerte, desgraciado Sáqueme algo bueno No está mal No está mal No está mal canto en agosto, hermano Yo lo firmo Duplicado, eso sí Pero, a ver Firmable Firmable, chicos Y bueno, gente Vale o no vale la pena Best of Eh, chicos Best of es una F gorda En cuanto a los sobres O sea No Por más que trato de pensarlo No le encuentro un sentido A A muchas cosas de la promoción La ejecución de los CBCs es muy buena Gente, muy muy buena Yo tengo mucha fe en los CBCs El roster de jugadores de sobres es malísimo No tiene ningún sentido Carece de sentido ¿Cómo va a sacar un lote 1 EA En casi septiembre? Y lo peor de todo Es un lote 1 que dura dos semanas ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido No tiene ningún sentido EA Eh Y mal, mal O sea, los sobres son mucho peores Yo no esperaba que fueran mejores Que los sobres de Futis Pero no esperaba que el downgrade Fuera tan grande ¿Por qué no sacar un Best of único? Solamente un lote Si ustedes quieren pongan 100 cartas No tienen que poner a huevo las mejores Pero no pueden hacer esto Me parece Me parece un error muy grande Por parte de EA Creo que estratégicamente está muy mal Muy mala decisión Y me preocupa La verdad me preocupa Porque no solamente en sobres No tenemos contenido interesante Sino que también Está en riesgo que el día de mañana Que son los días que sacan mejoras Nos vuelvan a sacar el mismo El mismo ciclo de siempre De mejoras Hermanos Yo soy el principal O uno de los principales Impulsores del ciclo de mejoras En la comunidad hispana Y E incluso aunque la vuelvan a sacar Yo ya no No puedo No O sea Tienen que agitar un poco Algo Tienen que agitar Tienen que hacer mejoras Que sean mejores Vaya la redundancia Y el 10.85 El 10.85 El reloj está corriendo El reloj está corriendo Yo no estoy diciendo Que lo sacan el lunes El lunes podrían sacarlo 3, 4, 5 veces al día Y está bien Pero el reloj EA está corriendo Si no lo sacan En 8 días Para mí es una F gorda Y también Hay que ver Que pasa con las mejoras El ciclo de mejoras Del día de mañana Por el video Eso sería todo Y nos vemos en el próximo video